Siento que no estás conmigo, que te has olvidado Que juntos podemos llorar, siento que no has entendido Que muero de miedo, porque tú me dejes de hablar Y es que no puedo dejarte ir, porque me duele saber que sin ti Yo no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más Dándote el tiempo que nunca fue Déjame ser el sabor de tu piel Solo siente que arde este amor Que me tiene en las rodillas rogándote solo una vez más Deja que el viento nos roce la piel Te quiero y solo sé Solo siente que arde este amor Que me tiene en las rodillas rogando que me vuelvas a amar Siento que no puedo dejarte Ya oigo el silencio bailando con la soledad Siento que no puedo dejar de mirar Cada que tus ojos reflejan el sol junto al mar Y es que no puedo dejar de ir, porque me duele saber que sin ti Yo no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más Dándote el tiempo que nunca fue Déjame ser el sabor de tu piel Solo siente que arde este amor Que me tiene en las rodillas rogándote solo una vez más Deja que no puedo dejar de ir, porque te quiero y solo sé Solo siente que arde este amor Que me tiene en las rodillas rogando que me vuelvas a amar Es tu amor, es mi amor de los dos Quiero que me vuelvas a amar